Un mensaje, un mensaje me envió a los cachos Y la puse a mirar al techo No son las palabras, son los hechos Ese culo le saco provecho Es verdad que yo estoy bebiendo solo Mami, de la canción pa' ti es coro En la mesa solo hay whisky pero pido barolo Eres española pero yo sé que te molo ¿Y qué hora es? O si yo estoy pa' ti Puede que sea difícil porque tú a mí ya le di Si le dices lo de andas con ella por ahí Pero voy a por el trío, no me voy a quedar aquí sentado Bebiéndome otro trago Si le pones precio te lo juro que lo pago Vete de la Argentina y los amados Pero si va pa' dentro entonces le pone mosteado Mami, mamá, que rico tu mamá Mami, mamá, mamá Si te veo mañana Mamá, mamá, mamá Tu novia no es pa' na' Pa' na' Está pa' na' 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 Eh, pa' na' Eh, pa' na' Eh, parece que estás hecha pero así naciste Y si pongo mi mano ahí tu cara se desviste Yo no tengo a nadie si por ahí me viste Eso era una amiga o es solo un despiste Tengo que crearle la duda Un misterio como la bermuda Tengo dos personajes y uno no me ayuda Pero tengo un tercero loco en tu cintura Mamá, mamá Eh, en el coro la o en el mata Voy a hacerte lo que mata Y no me hables de amor ni más na' Maná, maná Que tú eres la que manda Yo solo estoy detrás de tu falda Hoy, ¿cuánto tardas? De nuevo quiero ver cómo saltas Bro, dime el coro la y me va a sobrar la Maná, mamá Hey, mamá, mamá Ey, qué rico tú, mamá Mamá, mamá, mamá Si te veo mañana Mamá, mamá, mamá Tu novia no es pa' na' Pa' na' Está pa' na' 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 Eh, pa' na' Na' La 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 Gracias.